Buenos días chicos, ¿cómo están? Voy a abrir esto y ya me voy porque hoy tengo mi cita para lo de la cara Y por acá, miren, me está saliendo pepas por acá Normalmente dicen que cuando te sale acné acá es muy como hormonal Ya saben lo que les dije ayer Hoy no me voy a poder hacer el examen de sangre Estaba pensando a lo mejor y voy porque Peter se va a ir a cortar el cabello Y luego es que nos vamos a ir a la finca a ver el pizza Me había salido una aquí, lo que pasa tengo la marca y otra chiquitica aquí Y yo me la jurungué y bueno, tengo esta Pero me quiero hacer el examen de sangre porque quiero definitivamente ver cómo estoy Y entonces como les digo, estaba pensando si ir o si no ir Porque el mudo, ya saben, ese fue mi primer doctor Él a mí me decía que yo me podía hacer el examen de sangre cuando yo quisiera Y estaba pensando pero dije, no, sabes que mejor voy mañana para estar pues más seguro Y bueno, voy a poner esto de mi registración Porque bueno, ya ven que ya pasó mi cumpleaños Ya estamos en octubre Policía me para, me pueden poner una multa por no tenerlo Aunque yo ya lo había pedido Si tú lo pides y tú tienes como el correo Y si te paran, pues tú puedes mostrar que tú tienes el correo Pero no te ha llegado Entonces voy a poner mi registración ahorita Listo, ahora sí que no me pueden parar Y bueno, lo importante es esta registración que tengo que ponerlo acá en la guantera Por cierto, ¿se acuerdan que ayer les dije que el día había amanecido así súper gloomy Como que grisoso, como yo no sé, raro Y yo le estaba comentando ayer a Peter cuando estábamos caminando A los perritos y le dije que si él había notado que el clima estaba así Y entonces él me dice que sí Y que la razón de por qué estaba así, porque hoy ya no está así Es porque hubo un incendio así, o sea, fuerte en Canadá Imagínense, en Canadá chicos Y se vino para acá, para la Florida Imagínense, que estamos lejos Entonces por eso es que estaba así Era como humo del incendio que hubo Y obviamente eso no es bueno Y yo les dije, no me huele a quemado Pero resulta y acontece que era eso Pero nada chicos, voy a poner esto en el carro Y nos vamos a hacer mi facial Son las 8 y 24 Yo tenía mi cita a las 12 Ya ni me acuerdo si se los comenté o no Yo tenía mi cita a las 12 Pero obviamente queremos ir a la casa Especialmente porque si no vamos Como les digo, si no vamos hoy Entonces no vamos sino hasta la próxima semana Del viernes Una cosa así Entonces yo dije, yo no me puedo aguantar Yo necesito ver ese piso Igual que Peter dijo lo mismo Y bueno, la próxima semana tenemos que ir Como les digo, creo que jueves o viernes Porque ahí es cuando llega Uy, mi alarma de que me tengo que ir Ahí es cuando nos llegan los appliances Los electrodomésticos Y me pongo esto acá en la guantera Siempre lo que hago es que lo pongo encima y ya Pero ya luego lo boto Ahorita no Pero si vamos para allá chicos A hacerme mi facial El chemical peeling Yo estoy cambiando la cita Porque mi cita era a las 12 Y que bueno que ya me puedo recibir Porque ella me dijo Porque yo le había dicho Me puedes cambiar la cita O si, en tal caso Me lo puedes poner para mañana jueves Y me dijo que no Que ella no atendía los jueves Entonces dije, bueno, no Tengo que hacerlo, juro Porque les digo que Esto es de Groupons Entonces según se vencía ya pronto Entonces, bueno Se vencía que el 6 Algo así Estamos a 4 Entonces yo dije, no, no, no Tengo que aprovechar Porque no vaya a ser que ella no tenga Para antes de ese día Y después no vaya a ser que ella no me lo reciba Pero este lugar está Dice que anoche Ah, ya Wow, de todos modos hay tráfico Wow Bueno, ya me tengo que ir chicos Porque Anoche me decía apenas 26 minutos Ahorita me está diciendo 32 minutos Y llego justamente a la hora Así que Vámonos a hacer mi facial Déjenme bajar el video Porque está todo Como ahumado Y no veo Pero nada Feliz miércoles Espero la pasen bonito El día de hoy Uy Ya quiero ir a la casa Yo ya le había dicho a Peter Si no vamos hoy No te preocupes Que seguramente llueve mañana Y entonces él dijo No, yo también lo quiero ver Entonces Nada, por eso es que vamos pues El día de hoy Porque bueno Ya saben que Los miércoles pues él tiene libre Lo único malo de salir tan temprano chicos Es El tráfico Que siempre se hace Dice que le agregó 6 minutos A A mi destino Ya llegué Voy a ir repito A hacerme Esto Sun Central Es aquí Y ya pues más o menos Sé dónde estoy Nunca he venido por esta zona Pero Más o menos ya sé Así que bueno Vamos a Hacerlos Este facial Bueno estoy esperando A que venga la chica Y me atienda Pero supongo que es Aquí adentro Bueno me toca llenar Este formulario Así que lo voy a hacer ahorita Bueno Ya salimos De acá chicos Ya me hizo Mi facial Pero bueno Este era más que todo Un químico Peeling Y bueno La chica también Me estaba diciendo Lo de aquí Es más hormonal Que es lo que yo les decía Y también pues obviamente Mi mamá me había dicho Que es más hormonal Y les digo Que esto Probablemente es Por lo de Que tengo que chequearme La tiroides Y ahora más que nunca Imagínense tener esto Ahorita que queda Nada Nada para la boda Chicos O sea Quedan dos meses Pero Nada Ella me lo limpió Pero se ve mejor Ahorita que ella Me lo limpió Me hizo extracción Lo que les digo Es que acá Acá es como más que todo Como una mancha Ya tengo solamente este Pero ella me decía Que cuando te salen Acá Es más hormonal Por esta parte Que es donde yo tengo Y apenas le dije Ella me dijo Y también Entonces también me dice Que cuando te sale Por los cachetes Es más Depende lo que comas Y todo eso Chicos Hoy me llega el resto De el mueble Y estamos dejando una nota Porque me preocupa Porque tiene pinta De que va a llover Y todos los días Estaba lloviendo Vamos a dejar una nota Para que me lo dejen Acá adentro Y no afuera Porque si se moja O sea Imagínense Luego va a oler feo Se va a manchar Y no, no, no Entonces vamos a dejar una nota Ya nos vamos Chicos Piquito Miren Se cortó el cabello Solo que para la boda No lo va a tener así Y nada Vamos para la fica Ahorita Vamos a echar gas Vamos a comer algo Porque Bueno Van a ser A las 12 Algo así rapidito No Don Ramón El día de hoy Vamos a comernos Una hamburguesita De McDonald's Y ya Y nos vamos para la casa A ver como quedó este episodio ¿Estás emocionado? Estoy súper emocionado ¿Cómo se dice en español? Muy Feliz Muy feliz No, hay otra palabra también ¿Cuál es? No sé Muy feliz Muy contento ¿Cierto? No, hay otra palabra Que yo pensaba Bueno Pero bueno Vamos para allá Así que lo vamos a ver Y obviamente pues Ustedes también Lo van a ver Y yo pues me retoqué El protector solar Y también pues me he hecho Un poquitico de rubor Porque ella me colocó Protector solar Pero era de minerales Pero no de color Entonces yo me coloqué El mío Que tiene pues un poquito de color Para tapar un poco Acá Las marquitas Pepitas que tengo Le vamos a McDonald's Tengo un hambre Oh my gosh Demasiado hambre Yo quiero el McChicken Bando baby Y quiero un caramel sundae Eso lo acabo de comer Mmm Miren esta delicia Me pusieron tan poquito caramel Pero bueno Dejamos a los perritos Aquí con Yami No nos los queremos llevar Porque como Seguramente están trabajando En la casa Pues se van a volver Locos Y no queremos eso Entonces los vinimos a dejar Y ya vamos Para la casa Por supuesto Deben estar terminando Dice Yami Que cuando ella pasó Había gente Bueno Hay alguien aquí trabajando Nos preguntamos Que si está trabajando Solo una persona Si está trabajando Solo una persona Wow Está rudo Pero vamos a ver Oh miren Sacó las cosas De aquí Lo puse ahí Déjame ver Oh my gosh Se ve muy bonito Hola Hola Hey, ¿cómo te haces? Soy Pete Soy Carol Oh my gosh Oh my gosh ¿Tienes todo esto 昨天? No No Un día Me corté La pared No No Vamos a esperar Que terminen de hablar Oh my gosh Es hermoso No Voy a dejar que terminen de hablar Todavía le hace falta En los cuartos Está ahorita En el otro lado Dice que a lo mejor Lo termina En el otro lado Porque está él solito Pero chicos Esto está increíble Está bellísimo Yo creo que en cámara No se aprecia Como se ve en persona Ya ven que a veces Las cámaras pueden cambiar Un poquito No, no, no En persona es Divino Creo que hice Un súper buen trabajo Y la isla Así porque es como que Boom Un poquito diferente Oh my gosh Qué lindo Peter está hablando Pero bueno Hicieron acá El hallway Miren Y él terminó acá Miren Terminó el otro lado Entonces está acá Va a terminar los cuartos Ahorita está haciendo este Acá Por eso tiene su material Y todo eso Y bueno Le bajé volumen A su radio Un poquito Pero También hice el baño Miren qué linda Ay Dios mío Es que no En cámara No lo pueden ver Chicos No pueden ver Lo bello Que se ve Este piso Dios Oh my gosh No puedo creer Lo bonito Que se ve Oh my gosh Ahí no ven ¿Se ve ahí? No, no Se ve Ahí Ay no, no, no Está espectacular Wow No lo podemos creer Chicos Oh my gosh Yo creo que El piso que escogí Está perfecto Les voy a dar ahorita El nombre Este está allá afuera Les voy a dar el nombre Bueno Se acuerdan que yo Lo escogí El floor and decor Y es este Miren Ah es que está al revés Dejen ver si por acá Hay una etiqueta Que les pueda mostrar Para que sepan Ah miren Aquí hay una etiqueta Ay no Pero está torcido Bueno Se llama Stockbridge Oak Así se llama Por si están interesados Y ahí está el SKU Por si están interesados Está al revés Pero Volteen la cámara Para que lo puedan ver Chicos Miren Él sacó la puerta Nosotros No lo pudimos sacar O Peter No lo pudo sacar O no teníamos La cosa correcta Que queríamos Pero miren Ya puedo poner esto Estoy pensando Yo creo que Lo puedo poner abajo Y que él ponga La puerta de vuelta Es que no lo va a poner Ahorita Pero me gustaría Ver cómo se ve Creo que Si yo pongo de esto Creo que los pondría Abajo Como para que no se vea Eso es lo que voy a hacer Vamos a ver Cómo queda Obviamente sin la puerta Es difícil Pero va así ¿Ven? Entonces Cuando se abre Golpea esto acá Y ya Y esto pues es así Y golpea la puerta Déjenme ver Porque si no Estaba pensando Entonces ponemos El que sale aquí En el baseboard Y ya Déjenme ver Cómo funciona esto Bueno Hasta que él no ponga la puerta No vamos a saber Pero Vamos a ver Bueno Ahí está chicos Lo puse ahí Creo que si vamos a poner de esto Lo que pasó Como les dije Yo creo que No tuvimos como Los tools correctos Las herramientas correctas Para poder sacar la puerta Pero hubiese estado chévere Si lo tuviese Porque no lo traje ¿Saben? Y lo hubiésemos puesto de una vez Pero tú lo puedes poner en este Lo puedes poner en este O en el de arriba Y yo no lo quería aquí arriba Porque entonces Cuando estoy grabando Se ve la No se ve tan limpio Entonces dije No Mejor abajo Y creo que se ve Ay miren el piso Miren que lindo Vamos a ganarlo Porque está demasiado Demasiado bien El chico lo tiene en 73 El aire chicos Y hace un frío Un frío Porque obviamente La casa es más eficiente Porque es nueva Y eso Porque en Orlando Está en 73 No 70 Y todavía hace calor Miren Ya está poniendo el piso Él lo marca Y entonces lo corta Oh Oh And there's A little I think That's it Wow So you didn't get a saw Or nothing That's cool I pull for like Rips Like that one there I'll run it through And then a jigsaw For getting around Okay Corners and whatnot But I'm working Backwards Right And I'm going to No matter how long The slab sits It's still going to Absorb groundwater Oh And you don't want It coming up Some vinyl Has An underlayment On it But you have to Pull it back So yeah You got it Just on your right Oh Oh Ahí lo miden Para ver si está recto Bueno no lo miden pues A ver si Si está recto Verdad baby Yeah No, I need to learn Because I'm going to do this For sure This is better than YouTube Oh my God I really like How it looks Miren Aquí se ve más clarito Yeah, looks super good So you see what he It's the same Yeah, see what he's doing Oh, so what you do So what he's doing Is there's only five Different patterns So what he does Is he looks So he doesn't look They say Ah, miren He's not putting that Actually And again They switch it up Just a little bit ¿Ves that? Yeah But it's the same exact thing But think about it Thank God he's paying attention To that He said that he pays attention Because that's why You can see anything matching Oh, wow So when he pulls it He's going to explain it now I put like five or six cases Open them up Put them on here Ah Man, I appreciate that Thanks a lot Miren, lo que él hace Es que Él me estaba mostrando ahorita Que hay cinco diferentes tipos De De este vinil Entonces lo que él hace Es que los revisa todos Y pone O sea, trata de poner Que no estén iguales Que no sea parecido Eso es lo que él hace Entonces él agarra Algo diferente Para que no se vea Luego así Feo Entonces eso es lo que hace Para que se vea Más bonito Como una madera De verdad Él ahorita va a cortar este Y lo corta aquí afuera Que es el que va Como más pegado A la pared Y él tiene la máquina Aquí, miren Y ese que cortó Lo pone ahí Miren Oh, you gotta move around A lot Yeah, that's why He's got those knee pads Because Yes What is that for? It keeps it a quarter inch off And it helps me If I start on the wall Back here I can just use the wall But because I have to tap To eliminate this little gap Right here And it's going to shift everything So I use Para que no se mueva Eso es para que no se mueva ¿Porque tiene que dejar Un poquito Entonces es para que no se mueva? ¿Ves cómo va a ir juntos, babe? Mira la pequeña Vida Así que se mueve juntos Yeah Wow Y este que elegimos Es bien silencioso Miren No escuchas como que Cuando estás caminando Porque precisamente Ah Oh, aquí está Miren Porque precisamente Miren Tiene esto abajo El corcho este Para que no se escuche Miren qué diferencia Se ve el piso Cuando está en el piso A cuando lo ves así Pero bueno Luego Cuando él se vaya Regresamos A terminar de ver Para no entretenerlo Y pues porque no hay nada que hacer No tenemos nada que hacer Queríamos ir a ver El piso ¿Qué te parece, baby? No, pero es increíble Y se siente increíble Mira Mira Es quieto Sí A la que aquí se ve Bonito el color ¿Quién escogió el piso, baby? Y bueno Y bueno Se supone Eso fue lo que escuchó El muchacho Que hoy vienen Pero Vienen a llenar El séptico De tierra otra vez Pero ellos siempre vienen tarde Porque así no trabajan En el sol Peter está revisando ahí Porque en estos días Llovió Y como que se metió La tierra Es tan grande No va a importar Oh, ok No me da miedo, baby Ah, sí Es grandísimo Ay, no Y si se me cae la cabeza Oh, no Sí Wow Es grandísimo Está súper grande Déjeme agarrar esto Basura Ay Baby, toma Agarra este Hay otro aquí Trash Trash No sé qué quieres hacer Quiero bloquear esto Sí, porque llovió Entonces mi suegro Vio que llovió Y entonces se metió Tierra ahí Y pues no es la idea Pero baby Diles hoy Porque hoy vienen A llenarlo Miran chicos Es séptico Todo el caca de Carol Voy aquí En los tubos ahí Va aquí Bastante caca de Carol Aquí ¿Verdad baby? Peter acaba de ver De que los huecos esos Están tapados Entonces no se metió nada Ya, entonces no se fue Ni una tierra Pero bueno Según vienen hoy A taparlo Pero bueno Vamos a botar ese Y ese cartón también Baby, toma Ya nos vamos Vamos a donde Llamé mi suegro Y venimos ahora Para no entretener Al muchacho Mientras se pone A hacer su trabajo Yo pensé que Peter Decía que Nos íbamos Pero dijo que no Que vamos a quedarnos Aquí un ratito Más A ver Estoy viendo Ah, esta es la basura Él sacó todo Y a ver Cuando nos ponen El tile El back splash Y las aplicaciones El alfombro Va a ver Terminado Terminado Sí, estamos casi ahí Estamos casi listos Ven, por eso es que Compramos la alfombra Porque como ya sabíamos Que iban a poner El piso Miren Miren Es buenísimo Es anti No sé qué 15 años 15 años Oh, no, no, no No, no Varantía de vida Varantía de vida Para el residencial 15 años Para el comercial Entonces, tenemos Varantía de vida Ok, entonces Esta es la parte de adentro Hay una parte de adentro Que protege Oh, ok, ok Como algo arriba Un coat Y es 100% waterproof Como una protección De grueso Y esto es lo grueso Y es 100% waterproof Chicos, nos pusimos A medir ahorita Para lo del mueble Y yo como que Oh, my God Es demasiado grande Ok, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo En el fondo Ponlo En el fondo En el fondo Ok, ahí está Por aquí Ah, no Está perfecto Pero es que Él me lo mostraba Y yo pensé Que iba a llegar Como por aquí Ah, está bien Si es así Está bien Ok, voy a estar Aquí Para el fin De esto Está perfecto Miren, va a estar Hasta ahí No sé todavía Si quiero poner Como otras sillitas Por aquí Depende Porque tampoco Me gusta una casa Así que Yo veo que hay personas Que le ponen tantas Cosas a las casas Que es como que Te ahocas ¿Me entiendes? Yo lo quiero como Más limpio Puede que así Ponga como unos I don't know No sé Tendría que ver El mueble primero Para ver Y la mesa Que quiero Bueno, todavía no sé Quiero como les digo Poner el mueble Tener todo Mi consola Mis tools Que ya le dije Que ya le dije a Peter Y me dijo Yo le mostré El estudio Yo ya se lo había mostrado A él le había gustado Pero él no sabía Que yo lo tenía En el garaje ¿Verdad, baby? Y yo le dije Lo tengo por meses Ahí en el garaje Por meses Por cierto, chicos Hoy llega la otra lámpara Pero Ahora viéndolo bien Yo creo que me gusta más Así No tan naranja Ven, uno cambia A veces de parecer Pero sí, definitivamente I want it lighter, baby Not darker Eso fue lo que pensé Pero ya no, miren Miren la diferencia de color Oh my gosh Miren, prendimos la luz, chicos Para ver cómo Se ve con la luz Prendida Acuérdense que la cámara No hace justicia Pero si pudiesen todos Venir aquí a ver la casa Los invitamos A que vengan a verlo Venían cómo se ve de hermosa Aquí también se ve espectacular Vamos a donde Ya mi suegro ahorita Y vamos a ver después Ya cuando él haya terminado Él dice Según que va a terminar los cuartos Pero los cuartos del otro lado Y ya probablemente Mañana termine el de nosotros Porque obviamente El de nosotros es más grande Está el baño Está el closet Y así Pero Ahorita vamos para allá ¿Qué te parece, baby? Se ve increíble Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y seguramente Después que vengamos más tarde Lo mejor está el del séptico Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Entonces ahora Faltaría pues afuera Que terminen afuera Adentro pues Tendrían que poner El back splash Lo de la cocina Los baseball ¿Verdad, baby? Terminar nuestro baño Nosotros no sabemos Por qué ellos No han terminado Nuestro baño No han puesto El tag Que va abajo En el piso No lo han puesto Pero seguramente Se lo van a poner Conjunto con El toy Llegamos a casa 100% Y no se deje llevar Por como se ve en la tienda Porque cuando yo lo compré No me gustaba mucho Como se veía en la tienda Pero si ustedes me siguen De tiempo Ustedes saben que Lo que yo hice Fue agarrar Todos los colores Habidos y por haber Que fuera por Como ese rango Que yo estaba buscando Y sin darme cuenta Sin querer Pues se fue Así de repente Porque cuando tú lo ves Como así Medio parado Se ve como Más gris Más opaco Pero en el piso Lo amé demasiado Incluso el día Que lo escogimos Ustedes saben Lo mucho Que lo amé Pero nada Me voy a despedir Ahora sí Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño No se les olvide comentar Aquí abajito Mañana me toca parar temprano Me toca hacerme Mi examen de sangre No puedo esperar a hacerme No puedo esperar A los resultados A ver Que lanza Porque yo Personalmente siento Que a lo mejor Y todavía Me tienen que quitar Más dosis de la medicina Pero bueno Ya les dejaré saber Ahora sí Me despido Les mando un besote Y nos vemos En un vlog de mañana Bye